¿Eso te preocupa, el hecho de que no haya esa conexión, que el equipo pueda estar tantos días pensando en ese partido, que haya una posible desconexión? No, me preocupa por el lado de que vuelven de la selección y que se tienen que otra vez conectar a lo que es al modo club. Sí, me preocupa más que no el partido del PSG, que nos quedan muchos días todavía. Vamos a centrarnos en la Liga, creemos y queremos lucharla, que la podemos luchar y mañana es vital ganar estos tres puntos para meter un poco más de presión al Real Madrid.